La princesa del pop Britney Spears está causando revuelo en redes sociales luego de publicar este video donde practica pole dance, pero lo que llamó la atención de sus seguidores fueron sus movimientos bruscos y apariencia. Algunos internautas comenzaron a suponer que la cantante volvió a consumir alguna droga, ya que no es la primera vez que publica este tipo de contenido. Sus fans han calificado como extraños ciertos videos bailando, además de describir como raras algunas fotografías que postea con mensajes incomprensibles. Ante esto, sus seguidores le han dejado cientos de comentarios solicitando que vaya con algún especialista para revisar su salud mental, pero Britney ha eliminado a algunos de ellos. Pobre Britney, ha pasado por mucho y aún necesita ayuda para hacer terapia psicológica, el daño que muchos padres pueden causarle a sus hijos. Se le ve drogada por encima, lejos de ser algo gracioso, me parece un espectáculo deplorable. Las drogas se le notan en la cara, lástima a esta chica. Son algunas de las reacciones que se pueden leer. Sin embargo, otros de sus fanáticos consideran que el baile es un desahogo para ella, después de todo lo que ha vivido. Bailar es una forma de terapia para algunas personas, además de que es un ejercicio muy beneficioso física y emocionalmente hablando. Ella es una showwoman, escribió un internauta.